Ya te perdí sin conocerte Vaya ahorita démosle palarrillo A darnos una media bañada Pásenle, pásenle, pásenle ¿O qué? Ahí está ¿Dónde está Silinta? Silinta está decepcionada La vida no me jugó tan mal la lección como yo creía ¿Por qué? Silinta Pues sí, después todo lleno de lodo No, no creo Bien, sea más chula Pasale, bicha Ve pues Ay, yo no me pude ennudar por cosas de la vida Ay, qué brisita más helada Ay, 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 ya me caía Qué risa Así te tienen que lavar la cara con delicadeza Ay, sí, como pizarrita tapadita ¿Por qué? No, vamos a meter el lodo Es para lo de mi masticar Ay, yo te dije que te juegas con el lodo Iris, yo digo que así dormía ¿Verdad? Pues sí Pero la metemos porque también Si pudiera Si pudiera No, hay agua también Que sea la mejor Con sábanas blancas Un rono de rosas Para la hoja, sí Voy a tener La noche perfecta Porque una reina se entrega a su rey Ve a la sirena Voy a pedirle, Señor, por favor Que si alguien me gusta, diga que no estoy No quiero disfrutar En el servicio de cuadras Que voy a tragarle a mi amor sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada Que necesito estar con ella Quiero hacer el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Esperamos a todos Ya, ya, ya Yo pedí a la coca Yo pedí a la guía Me encanta, mamá Ay, ay, ay Buenas tardes Por favor Bichas, enseñe las uñas De la pata De los pies Para qué más pintura Pues sí Para qué más Aquí agarramos las uñas De ella Ay, de nada Que después caer un árbol de niño Ah, peligroso Ay, ponida Me la me, Melis Me encontré Llevatela Cuá, cuá, cuá En el fin En el fin En el fin Cuá, cuá Cuá Y me dijo Cuá 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 Melis Métase Ay, vienen los bichos No, no son ellos Ya, voy a botar el chino Ese hueso Pero viene en otro moto La reacción A la reacción La reacción Ya vieron a Lady Ese hueso Pero viene en otro moto El que no es de él Pues No le enchuca el agua A la Dayana Que está bañando Estaba en de luego Ya me quiero Guaj No, 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 no Lo voy a botar, no Lo voy a botar Lo voy a botar Lo voy a botar es tierno a donde? miren lavame el lomo no se ven a bien a pelitos bichas y andabamos andaban tan tipas si hombre bien maliciosos aquí nos echa a ver si no se orina la marina la marina apártense mi amor ya va entrando a la locura y los niños allá abajo tienen la que sienten no ahorita de seguro de seguro nadie esta lavando no 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 una culebra no no menos la valoruda de la mer no soy valoruda no 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 muchísimas gracias bendiciones para todos ustedes donde nos vamos ahí se juntan para sólo no ya no pensé un poquito señor ¿En qué charco estaban bañando? Bueno, ¿cómo digo? Ay, pero no voy a salir yo. Me voy a poner un ratito frontal. Terminamos esta serie como siempre diciendo... ¡Tica Ploude!